El encallamiento de la gabarra agronauta a orillas de la cala Benalnatura no ha pasado desapercibido en el resto del país. Y es que pocos minutos después de que se produjese este hecho en las aguas benalmadenses, la noticia corrió como la pólvora a través de las redes sociales. Hasta tal punto que la palabra benalmadena fue trending topic a nivel nacional durante toda la jornada del viernes. Las fuertes lluvias y el temporal que azotó este viernes el litoral malagueño provocaron una imagen insólita ante aquellos que desafiaron el mal tiempo y se encontraban cerca del mar. Una gabarra de 20 metros de altura, propiedad de ferrovial que estaba siendo transportada por el remolcador portugués Monte Daluz, sufrió una rotura en el enganche del remolque que transportaba la plataforma debido a las condiciones meteorológicas, por lo que ésta acabó a la deriva y encalló a escasos metros de la orilla de la cala de Benalnatura. La curiosa imagen resultante no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales y en pocas horas se sucedieron todo tipo de montajes humorísticos que convertían la gabarra en un parque acuático o en una plataforma para albergar todo tipo de fiestas. Tan popular se hizo la noticia que en pocas horas Benalmadena se convirtió en trending topic nacional en la red social Twitter a lo largo de todo el viernes pasado. La gabarra agronauta apenas lleva unos días encallada en nuestro municipio, pero su presencia se ha convertido en un improvisado reclamo turístico para cientos de personas que acuden para inmortalizarse junto a la superestructura. Es enorme la verdad, pensaba que iba a ser un poco más pequeño, los vídeos que había visto estaban más alejados de la playa y la verdad que al llegar aquí es un artefacto gigante. He visto que has traído la cámara para hacer fotos y demás, ¿no? Sí, la verdad además con el día tan bueno que hace y la luz está genial, he hecho una foto muy chula y la verdad es que hemos echado un ratillo aquí muy apañado, la verdad que muy bien, pero eso impresiona, impresiona bastante. Yo no había visto esto porque soy burgalés y he venido a verlo desde el Bali y merece la pena verlo porque nunca jamás había visto una cosa con esto. Ha venido hasta aquí para verlo, sí, sí, para verlo, sí. Exclusivamente he venido precisamente para verlo, sí. ¿De dónde? De Burgos, de Burgos, sí. Y la pena es que me marcho para su mañana porque dirían que esto se lo van a llevar el viernes, si no estaría aquí como el primero para verlo, me gustaría mucho, nunca he visto una cosa de esas, así, que por el mar se podría traer una cosa así, tan grande. Porque esto me pone más que un piso de ocho pisos, así un hotel de ocho pisos, es muy grande, esto. Quería verlo usted en persona, ¿no? Sí, 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 quería verlo en persona, es muy bonito para verlo en persona, sí. Nunca esperaba yo que habría visto esto. Incluso ha habido quien, haciendo caso omiso a los llamamientos lanzados desde el ayuntamiento, se ha atrevido a escalar la cabarra para sacarse una foto. Este hecho ha despertado una gran preocupación en el consistorio municipal, ya que a pesar de que la estructura se encuentra encallada, su gran altura y los constantes balanceos producto de la corriente del mar, unido a que se trata de una zona repleta de rocas, hacen que hechos imprudentes como este puedan acabar en una auténtica tragedia. Es por ello por lo que desde la administración local han vuelto a reiterar la importancia de extremar las precauciones y respetar la distancia de seguridad que se ha establecido respecto a la cabarra.